Música Buenas, mi nombre es Jorge Rodríguez, doctor en matemáticas, docente de la matrícula en didáctica de las matemáticas. Hoy voy a presentarles una herramienta para resolver desigualdades polinómicas, la cual es de una teoría y la llamamos el método del cero. Se llama método del cero porque en las raíces se hacen igual a cero los polinómicos y dividen en lo positivo y lo negativo y así podemos encontrar las soluciones de las inequaciones. En este trabajo conozco un método alternativo para resolver inequaciones polinómicas. Primero, los cuatro son factorizar el polinomio, colocar las raíces en la recta real en orden ascendente de menor a mayor. El Rn sería la raíz más grande y el R1 sería la raíz más pequeña. El Rn como es la raíz más grande siempre es mayor que todas las otras raíces y así cualquier valor mayor a ese sería mayor a todas las raíces. Así que por ahí empezaría el positivo, en Rn se hace cero el polinomio y como el cero es la división entre positivo y negativo, vendría un negativo y después positivo, negativo y positivo y así sencillamente. Más adelante lo explicaremos con más detalle con unos ejemplos numéricos. En los textos de matemáticas resuelven las inequaciones polinómicas por el método de acústico o el método de cementerio. Este método consiste en factorizar el polinomio y representar cada elemento o cada factor con una recta horizontal o recta vertical. De acuerdo a los factores habrá el número de raíces correspondiente. Pero este método se hace muy tedioso cuando los polinomios tienen grado mayor o igual que 4 porque el número de recta hace muy engorroso ese trabajo. El método del cero es un método de fácil aplicación. No tenemos que hacer las rectas horizontal o verticales sino saber cuáles son las raíces ordenadas en orden ascendente y como en cada raíz el polinomio es igual a cero, empezamos desde la raíz mayor, positivo, todo lo que está hacia la derecha es la raíz mayor y después negativo, positivo o negativo, porque el cero es la separación entre lo positivo y lo negativo. Método del cero. Para aplicar el método hacemos las siguientes consideraciones. El polinomio puede tener raíces reales distintas. Ese es un primer caso. ¿Cómo hacemos ahí? Factorizamos el polinomio en la forma como se ve ahí. A sub n, el R1 es menor que R2, menor que R3, menor que Rn. Y siempre tenemos que factorizar el polinomio de esa forma. X menor a raíz. Bien, el A sub n lo vamos a considerar mayor que cero. Si fuese menor que cero, sería lo contrario. Ubicamos las raíces en la recta real de menor a mayor. Primero, los intervalos los que vamos a analizar. El signo del polinomio es uno que se forma entre cada una de las raíces obtenidas. Siendo el primero el que está a la derecha de la raíz mayor y el último el que está a la izquierda de la raíz menor. Así es el primer intervalo, o sea, el que está a la derecha de la raíz mayor. Colocamos un signo positivo. Después viene la raíz de cero. A la izquierda sería un signo negativo por la división entre positivo y negativo. Y así sucesivamente. Luego, la pregunta es que los chicos se van a unirte a los intervalos con el signo de acuerdo a la inequación. Para un polinomio con raíces reales repetidas se siguen los siguientes pasos. Hay que ver cuántas veces se repiten. Por eso le dimos en dos partes, A y B. En la parte A, cuando se considera un número de par de veces, o sea, se repite la raíz de un número de par de veces. Vamos a suponer que la raíz de que se repite un número de par de veces es R1. Entonces, cuando utilizamos el polinomio, de la forma como está empezando a A sub n por X menos R1 elevado a la 2S por X menos R2, y así sucesivamente, hasta llegar a X menos Rn con A sub n también considerado positivo, mayor que sea. Como X menos R1 elevado a la 2S es positivo, entonces, el resto del polinomio tiene el mismo signo que el polinomio original, que la desigualdad original. La desigualdad polinomio de la resultante se resolverá como en el caso 1. En el caso que el polinomio, la raíz se repita un número de par de veces, supongamos que la raíz de que se repite es un número de par de veces R1, factorizamos el polinomio y la operamos de forma, A sub n por X menos R1 elevado a la 2S más 1 por X menos R2 por X menos Rn con A sub n mayor que 0. Y nuevamente, descomponemos X menos R1 a la 2S más 1 en X menos R1 a la 2S por X menos R1 a la S. Como X menos R1 a la 2S es positivo, entonces, el resto del polinomio tiene el mismo signo que el polinomio original. A la desigualdad resultante se resolverá como en el caso 1. El tercer caso es cuando las raíces son complejas. Se siguen los siguientes pasos. Supongamos que la raíz compleja es igual a R1, R1 es alfa más I20 y R2 es alfa menos I20. El beta tiene que ser mayor que 0 para que sea una raíz compleja. Atravesar el producto X menos R1 por X menos R2 nos resulta igual a X menos alfa al cuadrado más beta al cuadrado. La expresión resultante es mayor que 0. Es decir, X menos alfa al cuadrado más beta al cuadrado es mayor que 0. Entonces, X menos R3 por X menos R4 por X menos Rn tiene el mismo signo del polinomio original. Así, la desigualdad colinomio original resultante se resolverá como en el caso 1 al mismo. Ahora, vamos a poner unos ejemplos de aplicación de cada uno de esos casos. Un primer ejemplo es resolver la siguiente inequación polinómica. 12X cubos más 8X cuadrados menos 3X más 3 mayor o igual que 0. Queremos hallar la función de esa desigualdad polinomial. Lo primero que hacemos es factorizar ese polinomio. que queda de la forma como entra en 12 por X menos 1 tercio por X menos 1 medio por X más 3 medios. Entonces, esta expresión queda mayor o igual que 0. Podemos las raíces y las colocamos en la recta real. menos 3 medios, que es la vez más pequeña, 1 tercio, 1 medio. Como todo valor mayor que 1 medio es mayor que toda la raíz, entonces significa que todas esas diferencias siempre van a ser positivas. Cuando va a 1 medio será 0 el valor del polinomio. Ahora, si el X está entre 1 tercio y 1 medio, el X más 3 medios y X menos 1 tercio sería positivo. Y el X menos 1 medio sería negativo. Así que el polinomio tendrá un signo negativo en este intervalo. En el intervalo de las 3 medios y 1 tercio, tendrá un signo positivo porque dos expresiones serán positivas y la otra sería positivas también. Y en el tercero, el valor último, menor que 1 más 3 medios sería negativa porque todas son menores que 0. Y como son 3, 3 números negativos, el producto siempre sería negativo. Como estamos buscando las soluciones donde el polinomio sea mayor o igual que 0, buscamos los intervalos donde aparezca el signo positivo. Que es este intervalo y este intervalo. O sea, menos 3 medios, 1 tercio, unido con 1 medio más infinito. Aquí se incluyen los valores de las raíces porque el signo es mayor o igual. Segundo ejemplo. Resolver la siguiente liguación polinómica. X a la 5 menos 9X a la 4 más 37XQ menos 57X cuadrado menos 24X más 76 menor que 0. Factorizamos el polinómico. Nos queda una raíz repetida que es la raíz 2. Y por eso queda X menos 2 al cuadrado por X más 1 por X cuadrado por 6X más 19. Así que esa expresión es menor que 0. Ahora, como X menos 2 al cuadrado es mayor o igual que 0, entonces esto implica que X más 1 por X cuadrado por 6X más 19 tiene que ser menor que 0. Hay que tener en cuenta que cuando X al cuadrado se hace 0, ya no está incluida en la solución de la desigualdad. Por otra parte, tenemos que X al cuadrado menos 6X más 19 son raíces complejas. Y por eso nos da X menos 3 al cuadrado más 10. Y como son suma de dos números positivos, eso es mayor que 0. Así que el X más 1 tiene que ser menor que 0, que es la que nos designa cuál es el 0. Entonces, para X más 1 procedemos, colocamos la raíz que es menos 1 y dividimos de este lado positivo y de aquel lado es negativo. Así que la solución de la desigualdad inicial es de menos infinito a menos 1. Abierto a menos 1 porque es estrictamente menor. Bien, problema 3, por ejemplo 3. Vamos a resolver ahora esta inequación polinómica. X a la 4 menos 7X a la 3 más 19X2 menos 27X más 18 menor o igual que 0. Nuevamente, primero factorizamos el polinomio y obtenemos que el polinomio queda factorizado de esta forma. X menos 2 por X menos 2 por X menos 3 por X cuadrado menos 2X más 3. Así que esa expresión puede ser producto es menor o igual que 0. Miramos el polinomio cuadrado, pues es X cuadrado menos 2X más 3 es igual a X menos 1 al cuadrado más 2, que es mayor que 0. Así que X menos 2 por X menos 3 tiene que ser menor o igual que 0. Son dos raíces, en este caso, 2 y 3. La ponemos en la recta real, 2 y 3. Lo que son mayores que 3, positivo, y lo que está entre 3 y 2, entre 2 y 3, negativo, aquí sería positivo. Así que la solución, como los raíces de la menor o igual que 0 son los que tienen 5 menos arriba, que estarían entre 2 y 3, se incluyen la raíz 2 y la raíz 3 por el igual a 0. Bueno, conclusión, este proyecto se presentó un método alternativo para resolver inequaciones rápidamente y que sea de fácil comprensión para los estudiantes, que consiste en considerar las rectas reales, ubicar las raíces del polinomio de la misma ecuación y se procede de la siguiente manera. Si el polinomio tiene raíces reales distintas, se procede a factorizar, se ubican las raíces del polinomio en la recta real y los intervalos que se va a analizar en el sitio del polinomio son los que se forman entre cada una de las raíces del mismo. Siendo el primero en que está a la derecha de la raíz mayor y el último en que está a la izquierda de la raíz menor. Así en el primer intervalo colocamos el signo más, ya que cualquier elemento que sea más grande que la raíz mayor es más grande que toda la raíz. Luego en los intervalos siguientes se colocan al menos y así suficientemente se va alterando el más y el menos en los intervalos restantes. Pero el conjunto de solución será la reunión de los intervalos con el signo de acuerdo a la inequación. Hasta aquí la presentación del método del cero. Espero que sea de su utilidad para su proceso de enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes y lo utilicen lo más posible para que se haga popular este método. Gracias a todos ustedes los espero en otro video donde estaremos presentando otras herramientas de utilidad para todos ustedes. Gracias a todos ustedes.